bienvenidos a mi canal hoy os traigo un nuevo vídeo de clash royale un vídeo que me habéis pedido varios que son mazos de peca os traigo unos mazos un poquito de todo para que podáis probar y las cartas que podéis cambiar ya que a este meta a ser un meta de bait hay que cambiar cartas porque como os daréis cuenta no hay mucha gente que usa mazo de peca vale porque están usando mucha gente unidades pequeñitas y es difícil vale entonces os voy a dar varias alternativas para que podáis probar deciros que al final del vídeo saludaré a unos cuantos suscriptores que por ahí apuntados y si me olvidó alguno pues me lo decís en los comentarios así que nada suscribiros activa la campanita y vamos para el juego vale mirar aquí es el mazo que estaba usando el top 10 top 100 de los pros este es el que encontrado a varios de ellos lo que pasa que yo al tener estas tres cartas tan bajas pues lo voy a cambiar vale voy a cambiarle vamos a ver juntos si funciona mirar voy a poner la mosquetera por el mago eléctrico voy a poner flechas porque hay mucho bait por la bandida y voy a poner el principio oscuro por estás aquí por el fantasma que tengo al tres vale así que vamos a probar así con tres hechizos ya que este meta creo que requiere llevar muchos hechizos vale vamos a ver qué tal nos va en copas vamos a probar a ver qué tal nos va en copas vale es un mazo que es de 4.0 o sea que habrá que jugar un poco tranquilos vaya justo he tirado y me saca el noble por el otro lado vale vamos a reventar a eso si no defiende el otro lado pues va a tener problemas vale a ver qué más tiene porque si eso no lo para vale 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 no se ha tirado mal yo creo vale bien 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 vale vamos a presionar con la mosquetera si no la defiende la mosquetera va a reventar vale ahí está ahí está bien 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 la mosquetera quedaba full de vida de vida y ha reventado la torre vale vamos a defender eso solamente con el con el zap porque estamos bajos de elixir vale vale sabemos que tiene guardias así que las flechas vamos a guardar para los guardias vale vamos a presionar ahora que tenemos un buen con del bus tenemos todos ahí a ver si ese ese caballero quería yo que que pegara al mago vale tiene lanzarrocas con lo cual vamos a presionar a ver si me tiro a los guardias no vale 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 vamos a meter el veneno ahí para ir matando a esa torre vale vamos eso muere ahí vale 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 bueno ahí preparado las fechas para los guardias para los verbos yelled vamos a tirar eso, vale defendemos eso, vale ahí está, vamos a sacar el baby, por aquí vamos a defender ese noblem que creo que me va a tirar la torre igualmente pero bueno vamos a presionar aquel lado ya que me está ya que no me ha defendido la izquierda pues vamos a defender todo eso bien, como veis le hemos dejado la torre temblando si me saca el noble que va a ir por ahí, por ahí, por ahí, eso eso es como veis el noble hace muchísimo daño uff, casi nos gana casi nos gana el noble al 13, ya habéis visto que daño hace revienta de una manera, me confié pensé que no me lo iba a tirar, pero ya habéis visto que el noble es de las mejores cartas, vale bien vamos a probar el siguiente mazo el siguiente mazo es un pekabate aquí lo tenéis no tengo la bola de nieve al 12 pero creo que tampoco es un problema podréis poner zap, vale aquí podéis poner valquiria también aquí mago si queréis también y por estas dos cartas pues podéis poner duendes o esbirros o algo así, vale vamos a ver qué tal nos va imagino que este mazo que yo lo he copiado así es por la bola de nieve, es por los globos, vale entonces nos da igual tener bola de nieve al 13, que no, vale vamos a abrir este cofre y vamos a ver bien, vamos a presionar con los rompemuros a ver qué chico tiene vale, tiene flechas eso es bueno para mí vamos a sacar mosquetera si sale vale vale, vamos a presionar por la izquierda a ver si tiene tronco vale tiene zap y flechas así que hay que tener cuidado tiene zap y flechas, vale y peka vale vamos a esperarle en nuestro campo ya sabéis vale vale tiene zap y flechas con lo cual vamos a intentar que tire las flechas para meter el lanzadardo detrás, vale bueno bueno vale vale vamos a defender con el príncipe oscuro eh, pero cae joder, lo que ha tardado en caer no me lo puedo creer lo que ha tardado en caer bien bien tiene flechas y zap con lo cual si tiro el el barril y por ejemplo la pandilla a ver vamos a intentarlo mirad tiro atrás esto y delante esto, vale vale no lo puede defender todo vale 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 eso va a caer ahí vamos a presionar con esto vale y con el barril otra vez, vale no tiene las flechas en ciclo así que eso revienta vale eso muere rápido y ese lanzadardo yo creo que acaba con la torre vale esto por aquí antes de que salte el megacaballero presionamos por el otro lado vale esto por aquí matamos a esos murciélagos con la bola de nieve no va a conseguir hacer nada así que como veis y tenía un peca full en el otro lado vale este mazo como veis ahora funciona bastante bien porque este mazo tiene tiene un poquito de todo vale este mazo este peca bait entonces es para este meta vale yo os aconsejaría usar este mazo antes que el típico que habéis visto antes el típico ahora mismo yo creo que no lo está usando muy poca gente vale bien vamos con el siguiente el tercero este es un peca con montacarreros como veis es un poco caro y este lo he encontrado de la tv royal y por eso lo traigo para probarle aunque lo voy a probar en desafío porque tengo esta carta muy baja y al 10 yo creo que no llegaría nunca a torre entonces vamos a probarle en desafío vale a ver si no me toca en desafío un mazo bait porque si me toca un mazo bait pues estamos mal vale bien vamos a vamos a presionar con la bandida y a tener el peca en mano vale para ver lo que tiene bueno como tenga lo que todos os imagináis el patricio vale le matamos ahí puede que tenga o patricio o golem vale necesitamos a nuestro rayito ahí está si cae algún día de estos eso es bien eso muere ahí necesitamos nuestro mago eléctrico porque si no nos revienta el 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 dragón infernal vale vale vamos a matar a a esa bruja vamos a sacar la monta carreros que no tienen facilidad de pararla vale en el por dos yo creo que vamos a estar mejor porque vamos a tener como parar con el rayo mejor las unidades vale vale sacamos esto por aquí para ese para ese dragón eléctrico y nos vamos a guardar el peca para su patricio vale que viene por el otro lado no sé si es que ya da por perdida el la torre o qué pero voy a intentar tirársela vale vamos a intentar que no muera eso es que no muriera el mago eléctrico vale vamos a sacar otro eso es otro mago eléctrico ahí está vale y presionamos porque si no nos va a tirar la torre y nos va a ganar vale 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 sacamos esto sacamos esto por aquí esto por aquí vale esto por aquí vamos a intentar no le llega a ver si con el rayo ganamos ganamos ahí estamos ganamos nos ha costado ganar a patricio pero ganamos vale ahí está vamos a ver vamos a ver que mazo tenía este del patricio porque no lo había visto nunca con dragón infernal vale lo había visto siempre con baby pero con dragón infernal no lo había visto así que no sé pero bueno ganamos que es lo que cuenta vale vamos al cuarto este cuarto también está en algunos tops han metido con el peca la choza como ya sabéis vamos a probarlo también la tengo al once la probaremos en desafío también porque la choza al once dura muy poco vale vamos a probar este cuarto mazo a ver que tal vamos a empezar con el minero vale vamos a empezar minero y bats a ver que tiene vale el espíritu el espíritu no para nada más que a dos bats que eso es bueno sacamos chocita desde atrás eso es y el vamos a intentar matar a a esa mosquetera bien 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 sacamos ahora otra vez minero porque va ahora tenemos los duendes vale y entonces los duendes van así llegan como veis el príncipe oscuro está a full de vida esos duendes venga por favor han tardado un mundo en matar ya va a venir ahora el monta vale matamos a ese monta vaya eso pensaba yo que le íbamos a matar pero no le matamos vale vamos a meter los bats también a ver si matamos a esos tres esqueletillos vale vale vamos a meter la choza para parar a su monta vale y la mosquetera la vamos a parar con el barril a ver si me ayuda un duende si sale vale si salió vale esos duendes si no los para bien bien eso es lo que os iba a decir si no los para con algo pues iban a dar a torre vale esa mosquetera muere ahí bien paramos eso con el peca vale vamos vale bien vamos a buscar el esto y el veneno vale lo que quiero es el veneno eso es ahí lo que quería era el veneno para destruir ya su torre vale vamos a sacar esto para que vaya haciendo carrera vale vale eso es eso es matamos a eso otro 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 peca otro otro peca ya tenemos eso es si muere se monta ahí vale bien lo hemos ganado relativamente bien mirad la otra torre la tenía medio tirada o sea él se ha centrado en tirarme la torre y se ha descuidado su torre vale su torre estaba mil cien vale este mazo también me gusta bastante vale vamos con el último mazo este mazo ya lo he probado en desafío antes y gané fácil porque no me fiaba mucho de él os digo la verdad porque no se ve mucho ahora verdugo vale y estaba tentado a cambiarlo a mago entonces por eso lo probé voy a probar en desafío porque tengo el el globo al once y evidentemente con una bola de fuego y poco más me le destruyen vale no al once no lo juguéis en 5500 copas porque no porque os dura nada vamos a probar este último mazo a ver qué tal este cicla más rápido el peca no sé qué sacar a ver por aquí vamos a sacar esto para no liquear pero como siempre la gente no suele sacar nada vale princesa puede ser lockbait puede ser lockbait vamos a sacar nuestro verduguito nos guardamos el tornado para activarnos la torre si tiene lockbait vale bueno vale si tiene lockbait me va a dar tiempo a meter el globo vale vale ahí está era lo que yo pensaba pero yo pensaba que tenía torre infernal vale y al pensar que tenía torre infernal pues la torre infernal vale 5 y no le había dado tanto tiempo a defender vale era mi pensamiento bien 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 no voy a cometer el mismo error el de sacar desde atrás el verdugo porque me va a tirar otro cohete vale ahora tiene pandilla vale vamos a presionar con la pandilla vale porque no quiero liquear así que vamos a sacar esto desde aquí algo tiene que defender si no lo defiende no lo sé si es que se ha retirado sacamos peca para que no nos meta cohete vale y vamos a sacar el verdugo vamos a apoyarle con el verdugo vale con el verdugo y los bats pues no sé si es que se ha retirado o se le ha caído wifi o lo que sea pero bueno así acabamos la partida primero vale yo creo que teníamos matchup a favor porque teníamos respuesta para todo vale este peca globo yo creo que metiendo el peca y después el globo es muy difícil de parar o paras al peca o paras al globo vale entonces este mazo es bastante bueno bien y nada más hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que si probáis alguno de estos mazos pues me lo digáis en los comentarios y me digáis si os funcionan vale yo creo que el peca bait es el que mejor funciona ahora mismo y este de globo también así que ya sabéis suscribiros darle like reventar el vídeo likes y hasta el próximo vídeo hasta luego y esperad 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 no 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 que se me olvida que se me olvida chicos los saludos un momento un momento voy a saludar mirar a Ángel Romero a Daniel María Márquez Adrián Araujo a Tec Iván Cabrera Daniel García Curunch y Kevin Destiny ahí estáis todos saludados si falta alguno me lo decís en los comentarios y ahora sí hasta el próximo vídeo hasta luego